¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. En esta ocasión y como pudieron ver, es el reto navideño que estoy haciendo junto con mi amiga Vianey de su canal BabySan. En esta ocasión me tocó entrada o botana, así que tengo una, bueno desde hace mucho tengo muy, tengo, perdón por la repetición, desde hace mucho tengo ganas de hacer una tabla de quesos. Tal vez hay muchas tablas súper padres, súper caras, pero quiero darle mi toque especial tratando de no gastar tanto, pero para deleitarnos en familia. ¿Qué les parece? Si vamos a ver cómo lo hice. Ojalá que les sirva esta receta, bueno no receta, ojalá que les sirva esta manera en que lo voy a hacer, las compras que hice, para darse una idea de poder preparar su botana o su entrada para estas fiestas. Bueno, ¡vamos a comenzar! Esto fue lo que compré para hacer la tabla de botana o la tabla de quesos o este, pues fue lo que se me fue ocurriendo chicas, lo más económico posible. Miren, compré 10 pesos de gomitas, de 10 de frutitas, 10 de panditas, 10 pesos de nuez picada, 10 pesos de arándanos, este, 10 pesos de queso de puerco. Estas costaron 8 pesos en el neto, estas también 8 pesos, estas me costaron igual 8 pesos, pero estas prácticamente, esto fue gratis, este y este, ahorita les voy a decir por qué. Compré 20 pesos de queso gouda y 10 pesos de queso de puerco, ya les dije, ¿verdad? Este, de este, de este racimo de uvas fueron 15 pesos, de estas 4 fresitas fueron 10, y ahora lo más, así se puede decir que más caro, pero yo, me va a sobrar, es salchicha. Esta me costó creo que 20 y tantos, y este igual 20, creo que fueron 50, de este fueron 30, que es un queso panela, un cuadrito, y de este fueron 24, 25 pesos. Esto fue un poquito lo más caro que pude haber comprado, ah, y este ate, que me costó 30 pesos los 3 sabores, sale, de ahí en fuera, todo lo demás, pues fueron de a 10 en 10. Esto me salió gratis porque en el neto, compré las papitas, los cacahuates, y esto, de aquí fueron 120, y me dieron un obsequio de un vale de 15 pesos, 16. Y pude comprar esto gratuito, así que estuvo súper bien, porque pues ya acomplete lo que, sí, o sea, puedes comprar, nada más no puedes comprar de la canasta básica, pero de lo demás sí, entonces pude ver, pude comprar para completar esta tabla. Espero que les guste. Ya estamos avanzando en lo que vamos a hacer, chicas. Lo primero que hicimos fue Miss Office, este, cortó las salchichas como en diagonal, de esta manera. Estamos viendo si hacemos brochetas, o así nada más lo vamos a presentar. Por este lado, Andy está haciendo, con el queso de puerco, está haciendo como tipo salamis, con una tapita le va cortando y va formando su círculo. Por este lado ya estoy empezando yo a formar el, pues sí, la tabla. Esta tabla, pues es de la que uso luego para picar, ya se ve viejita, pero con todo lo que le pongamos no se va a notar. Aquí puse unos jamones, así, ajá, puse estos jamones de esta manera y voy a, lo que tengo yo de idea es todo de carne fría y después la botana de, por ejemplo, las papitas, cacahuates, este, gomitas. Por acá, este, quesos o las cacahuates o las, las gomitas, perdón, las gomitas y ya de este lado, ya, o sea, ya, mi idea es hacer, hacerlo así alrededor. Y en medio voy a hacer algo con lo del, con el queso crema, la del arándano y la nuez. ¿Vale, pues? Bueno, pues entonces ahorita vamos a, yo me imagino, Sofi, que vamos a hacer este, las brochetas, tipo de brochetas. Entonces, ya sea con este queso, la verdad, me lo dieron demasiado delgado, chicas, y yo lo que quería era hacer como láminas de queso, así, para ir formando así. Voy a intentarlo y con otra parte, Sofi, que vaya formando las brochetas. ¿Vale, pues? Pues bueno, este voy a hacer como tipo brochetas también, pero con el ate, de este con este. Esto sabe delicioso, no, 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 no saben, muy, muy delicioso. Bueno, sale, pues, creo que es todo. Pues bueno, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Bien, chicas, estaba yo empezando a hacer este, eh, dip, se puede decir, es dip, de queso, de queso crema. Usé de esta marca, esta no es tan cara, pero también se presta mucho como el queso Philadelphia. Y lo único que hice fue revolverle la nuez picadita, este, de manera que todo, todo, todo el queso contenga la nuez. A mí me gusta mucho porque a mí a la hora de comer algo me gusta que sea como se sienta lo crocante. Así que de esta manera lo estoy haciendo y ahorita le voy a dar la forma que quiero que, en la que salga, ¿va? Déjenme terminar de revolverlo. Y ya está. El otro es que se le da fruta. O sea, esto es fruta con machucón, ¿verdad? Ajá. Esto me acuerdo a mi parrera que salga una salada en la otra. Qué bueno. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Lo vas a pararte así? Bien chicas, así es como queda el pinito Vean que bonito Podrían ustedes mojarse las manos Pero este queso se presta muy bien chicas Vean, muy muy bien Lo dejé a temperatura ambiente como alrededor de una hora Tenemos nuestro queso en forma de pinito Para darle la... como si fuera un pino de verdad Le vamos a picar tantito este perejil Para bañar, ahora sí que como para forrarlo De perejil finamente, lo más finito que puedan picarlo chicas Lo más finito Y lo único que vamos a hacer es empezar a hacer como de... Pues sí, forrarlo Forrarlo para que parezca un pinito de... ¡Gracias! 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 Se ve mi pino Ahí es intento de pino chicas, es intento de pino Trato de que se vea lo mejor posible, de verdad que sí Y aquí por aquí le falta uno, creo ¡Gracias! 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 Estamos tratando de hacer una estrella Es que mira, yo no sé hacer estrellas Salen en el molde pero aquí no Dice Andrea que estamos como en el juego del calamar ¡Gracias! 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 Chicas, así es como queda nuestra tabla de botanas dulces y saladas Vean nada más todo lo que nos vamos a comer Vean, y qué bonito nos quedó el árbol, Andrea Su estrella Vean cómo le salió Hicimos lo mejor que pudimos nuestro mejor esfuerzo pero lo mejor de todo esto es todo lo que nos vamos a comer, mi intento de flor de queso de puerco vean pero quedó quedó muy bien chicas, yo jamás en la vida de mis treinta y tantos años había hecho una tabla de esta siempre la veía y siempre se me antojaba comerme una y ya nos estamos dando la oportunidad muchísimas gracias de verdad espero, espero que les haya dado alguna idea de cómo hacer o poderla hacer a ustedes a su gusto, si la hacen mándenme fotito por favor para verlas, para ver qué tan bonito lo pusieron, cómo lo elaboraron, darnos más ideas entre todas también claro que sí, yo las voy a compartir en las redes sociales, va? órale pues, bien chicas espero que les haya gustado mucho esta idea de tablas de quesos o tabla de botanas, como ustedes le gusten llamar, sobraron sobraron gomitas, sobraron tantito de todo, así que igual y me alcanza para hacer otra tabla más este sin ese, con excepción del arbolito o del pinito que tratamos de hacer, pero está muy bien chicas, este espero que les gusten las ideas y no quieren hacer totalmente toda la tabla pueden hacer una botana de una cosa o una botana de otra, total ahora sí que yo les doy la idea pero ustedes le ponen su toque especial recuerden que este video lo estoy subiendo hoy jueves porque estoy poniéndome al corriente con todos los videos anteriores del reto navideño con mi amiga Vianey, mañana primeramente Dios voy a subir otro que me tocó también, espero que les guste espero que puedan estar ahí este, pues seguimos, seguimos dándoles ideas para estas fiestas que vienen, que seguramente van a estar padrísimas, yo les deseo de todo corazón que se la pasen muy muy bien cuídense mucho, primeramente Dios nos vemos al rato y ahí les voy a mostrar este, con mi familia vamos a probar esa tabla a ver qué tal nos quedó ¿sale? por lo pronto hasta aquí me despido no olviden visitar a mi amiga Vianey, a su canal aunque ella hoy no suba reto mañana lo va a hacer al igual que yo este, pero también para que vayan vean todas las recetas tan ricas que tiene ella que puedan, este, servirles para alguna ocasión especial o para su día a día nos vemos en la próxima bye